Jamás, jamás yo vivo, un amor como el mío no te encontrarás Y más aún si es un amor como el mío, un amor puro, sincero, no te encontrarás Cuando te cases en tu luna de miel, ahí vas a pensar en mí Escucha, lo cantamos, ¿cómo dices? Tarjetita de imitación, prueba, prueba de tu traición Anunciando que te casarás y que yo baile tu boca Tarjetita de imitación, prueba, prueba de tu traición Anunciando que te casarás y que yo baile tu boca Te casarás, te casarás, pues, pero mi corazón no vuelve a nadie Que yo sea tu esposa Te casarás, te casarás, pues, pero tu corazón no vuelve a nadie Ella será tu esposa ¡Qué bonito! Seguimos invitándonos conmigo A ver, chicos, todavía tenemos trencitas Por favor, a los que les falta cortar el capello Tenemos, tenemos trencita, por favor A ver, ¿a quién le falta? Trenita Tú no la quieres, eso es la verdad Cuando estés con ella, tú recordarás Soy la mujer que te quita el sueño La bella de tu corazón Tú no la quieres, eso es la verdad Cuando estés con ella, tú recordarás Soy la mujer que te quita el sueño La bella de tu corazón ¿Hazamos cachito? Sí ¿Ok? A ver Seguimos invitando a los familiares, por favor Todavía tenemos trencitas A ver Están invitados a los que faltan A ver Si nos ayudan Si nos ayudan los hermanos, por favor A sacarnos parejitas Ay, ay, ay Arriba la alegría, señores ¿Dónde está el toro cachudo? ¿Dónde está el toro cachudo? El toretto de tu mancha ¿Dónde está el toretto? Para los más fieles ¿Dónde está el más fiel de tu mancha? Apúntalo, apúntalo Ay, ay, ay O la más fiel también puede ser, ¿ah? Ay, ay, ay Qué bonito Para toda esa gente que dice La gente es full pilas El día de hoy Estamos ya entrando en calorcito, ¿no? Y por ende Seguimos invitando a toda la familia Que corten el cabellito de Viliana Seguimos cortando el cabellito de Viliana La familia Viliana Todavía hay 20 trencitas 20 trencitas, chicos A ver, invitamos a los familiares Pasen nomás Pasen, pasen Sin miedo Todo es bien recibido Todo es bien recibido Por la familia Flores La familia Sente ¿Dónde están los cazabincas? ¿Hay cazabincas o no aquí? La familia Condori ¿Dónde está la familia Condori? No hay Condoris A ver, ¿dónde está la familia Flores? Arriba Los Flores Arriba Los Flores ¿Dónde está la familia Sente? Arriba la familia Sente ¿Quiénes son más alegres? A ver Los Flores O los Sente Arriba la manchita Sente ¿Dónde está la mancha brava De la familia Sente? Ay, ay, ay Qué bonito Vamos a bailar A ver chicos Todavía hay trencitas A ver Seguimos, seguimos Todavía aún hay trencitas A ver, seguimos chicos Quienes falta cortar el cabello Los invitamos por favor A ver O culminamos A ver Culminamos creo chicos A ver ¿Qué pasa con los invitados? ¿Qué pasa con nuestros guancabelicanos? Primera vez que veo Que están apagados Están prohibidos ¿Qué pasó hoy? ¿Dónde está la gente guancabelicana? Creo que culminamos Mi querido Samuelito Susana Ok Vamos por cerrado entonces El cortapelo Muchísimas gracias a todos De parte de los familias Muy decente Adelante Chilita Ahora sí ¿Hay más trencitas? Sí, pero yo no Quieren colaborar Ya Se cansaron Sí Están guardando para la cervecita Bueno Están guardando para la cervecita Saludos Muchas gracias Cerramos El cortapelo Gracias Bailando 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 Porque la noche La noche ya queda pocas horas Así que disfruten familia Disfruten Salud papá No devuelvo tu vaso Búscate otro vasito Y lo cantamos Perdóname por lo que voy a decirte Hacete a punto de acuerdo de ti No comprendo Porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte Hacete a punto de acuerdo de ti No comprendo Porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Pero yo otro amor en mi vida Te juro todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Que yo daba por felicidad Pero yo otro amor en mi vida Te juro todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Que yo daba por felicidad Ahora yo otro amor en mi vida Un nuevo amor Un nuevo amor Que si me quieres Un amor bueno No como el tuyo Escucha Arriba guarda pelita Y dice Perdóname por lo que voy a decirte Hacete a punto de acuerdo de ti No comprendo Porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Perdóname por lo que voy a decirte Hacete a punto de acuerdo de ti No comprendo Porque ahora tú me buscas Si tú mismo me dejaste Pero yo otro amor en mi vida Te juro todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Y dice Que yo daba por felicidad Pero yo otro amor en mi vida Te juro todas mis heridas Me devolvió toda la alegría Y yo daba por felicidad Eso sí Eso sí Arriba las hermanas Arriba las hermanas Arriba las chelitas Arriba las chelitas ¿Dónde están las chelitas? Arriba las botellas Botellas Arriba Chelitas Arriba Chelitas Chelitas Saludos Hacia la hora ущa la hora Dos cervezas quiero por favor Quiero olvidarte de nuestro rito Dos cervezas quiero por favor Quiero olvidarte de nuestro rito Esta vida que yo yo ya no es vida Todo es sufrimiento Esta vida que yo yo ya no es vida Todo es sufrimiento ¡Eso sí! ¡Bailando, bailando! ¡Salud familia, salud, salud! Dos cervezas quiero por favor Quiero olvidarte de nuestro rito En este rito Dos cervezas quiero por favor Quiero olvidarte de nuestro rito Esta vida que yo yo ya no es vida Todo es sufrimiento Esta vida que yo ya no es vida Todo es sufrimiento Más cervecita señor Tantillero Dos cervezas más Quiero tomar la alegría Quiero tomar el día de hoy Por hacer el bautizo de Diana ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Cuándo de los bautizos no puedes! ¡Vivis! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ala, la, la! ¡Ahora sí! ¡Eres así unido más! ¡Ahora vamos a cantar carlamales! ¡Cachito, papi, cachito! ¡Ahora sí! ¡Se vienen los carabalitos! ¡Vamos a cantar el Perí de la Unicidante! ¡De veras! ¡Vamos a cantar el día de hoy! ¡Para toda la familia, tranquilo, que mucho! ¡Arimen los pies y no se ven, caenando, caenando! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡De verás! ¡Ya estamos entrando en calorcito! ¡Y decíganlo que pilla, señores! ¡Arriba los bolsitos! ¡Arriba las chelitas! ¡Salud, salud, salud! ¡Cuándo va la familia! ¡Es palca! ¿Dónde están los palquinos? ¡Arriba los amaritos! ¡Hay palquinos o no hay palquinos! ¡Hay o no hay palquinos! ¡Orgullosos, por favor! ¡Orgullosos de sus raíces! ¡Arriba palca! ¡Como tiene que ser! ¡Arriba palca! ¡Orgullo, orgullo guacoamericano! ¡Y dónde están las lindas gente de Ayacucho! ¡Arriba los ayacuchanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Corrección! ¡Dónde está la linda gente de Ayacucho! ¡Arriba los ayacuchanos! ¡Ayacuchanos! Guaribasú Estas ayacuchanas También Vaya, ay Y nos convirtió Y nos convirtió Y nos convirtió Y nos convirtió Ornobamba Arriba la linda creta De Ornobamba ¡Ayayay! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Falca, flores! ¡Falca, flores! ¡Hola! ¡Arriba la alegría, señor! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Desde lejos A venido A lejos A venido Se le bendiga De que le dé Se le bendiga Y cantar y qué Lo cantamos, cantando, cantando ¡Eso tú no Reviéndose! ¡Eso tú no Reviéndose! ¡Eso tú no ¡Eso no Reviéndose! ¡Eso no Reviéndose! ¡Ay, acuchemos! ¡Arriba y acucho! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Arriba la linda gente! ¡Dónde está la linda gente! ¡Arriba la linda gente! ¡Arriba la linda gente! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eso sí! ¡Lo cantamos! ¡A los quiero escuchar! Si tú me quisieras, como yo te amo Si tú me amaras, como yo te amo ¿Qué daría la llana de mi corazoncito? ¿Qué daría la llana de mi corazoncito? Mi dice, lo cantamos fuerte, yo no quiero escuchar ¿Cómo dice? Así que tú me quisieras, como yo te amo Si tú me amaras, como yo te amo Te daría la llave de mi corazóncito, te daría la llave de mi corazóncito Sigo por ocho, cuarenta, cuarenta, chulos yo tengo, contigo cuarenta y uno A ti solito te quiero, a ti solito te adoro Escucha y escucha, escucha Sigo por ocho, cuarenta, cuarenta, chulos yo tengo, si se muriera mi sueño Quedaría treinta y nueve, quedaría treinta y nueve Si se muriera mi suegro, quedaría 39 Contigo, 40 Con tu hermanito, 41 Con el velejo de Yapa, 42 ¡Arriba! Ahora escucha esto, para todas las celosas Escucha Si tu esposa es celosa, ella te va a ser un beso Tienes que bailar, papá Dale, quédale, querido, toda la noche conmigo Si tu esposa es celosa, ella te va a ser un beso Tienes que bailar, papá Dale, quédale, querido, toda la noche conmigo Es así ¡Hora! Saltando, 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 saltando ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fuera! Unimos los cinco palabras Y con palabras Unimos los seis Unimos los seis Puyo chay, puyo chay, miski miski puyo chay 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 ¿Qué tal de vida? ¿Qué tal suerte? Miski, miski, pulkichala ¿Qué tal de vida? ¿Qué tal suerte? Miski, miski, pulkichala Miski, miski, pulkichala Miski, miski, pulkichala Es así Arriba, no, no ¿Dónde están los arnobardinos? ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, salando, salando! ¡Eso! Para ti con mucho cariño, Susana Para la familia Flores, la familia Sente ¡Eso, sí! Y dice Desde Miraflores Desde Miraflores Me manda el arnobardino El luna no es tú Y el del verano El luna no es tú Y el del verano ¿Dónde andamos al fondo? ¿Qué tal suerte? 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 Y el del verano ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal suerte? ¿Qué tal suerte? Hay luna que te estira y el del del amore, hay luna que te estira y el del del amore, eso sí, vamos, ahora, así, saltando, 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 eso, 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 así, salí, salí Samuel, salí Samuel. Los cazamos a su casa, los cazamos a su casa, los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta, lo ganamos la venta. Los cazamos a su casa, los cazamos a su casa, los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta. ¡Fuera! ¡Qué bonito arriba la alegría! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuera! Las solteros a la fiesta, las solteras a la fiesta. ¡Eso! ¡Vamos, maestros! ¡Ay, ay, ey! ¡Ahora sí vienen las parrandas! ¡Ahora sí vienen las parranditas! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ya nos están haciendo su pedido musical! ¡Ya viene el mix Pileña! ¡Ya viene, ah! ¡Ahora sí! ¡Vamos a parrandear! ¡Que siga la diversión! ¡Que siga la alegría! ¡Que siga la diversión! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡No! ¡Que se van a cansar si recién están bailando, pues! ¡No se pasen! ¡No se pasen! ¡Salud más bien! ¡Ciérvete, sírvete lleno! ¡Cepilladito! ¡Yapando, yapando! ¡Como en Huacabelica! ¡Como en Hornobamba! ¡Como toma la linda gente de Ayacucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Ayacucho! ¡Te quiero mucho! ¡Salud, papi! ¡Salud, salud! ¡Para los clamantes padrinos! ¿Dónde están los padrinos? ¡Salud para toda su familia!